Gracias por ver el video. Todos los personajes. Todo en un solo canal. Telezapatoca proyectando la imagen actual. Telezapatoca es su canal. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Magazine Cultural de Telezapatoca. Como todos los sábados, llevándole la información que nuestro municipio presentó a lo largo de esta semana. Bienvenidos. Bienvenidos. Estos son los temas que a continuación desarrollaremos. Se realiza mantenimiento en la vía de Zapatoca-Girón gracias al aporte de los comerciantes, transportadores y alcaldía de Zapatoca. Comienzo de la Universidad Presencial en Zapatoca. El Instituto Técnico Santo Tamás cumple 100 años de fundación y 50 años de la enseñanza técnica. Proyectos cumplidos en el 2012 y grandes éxitos para el 2013 para la Fundación Bordar. Formación para el trabajo. Defensa Civil y Bomberos dan instrucciones para evitar incendios. La Selección Colombia Sub-20 está cerca de clasificar al Mundial de la Categoría. Así se solucionó el inconveniente del agua. Se presenta el diagnóstico epidemiológico del municipio de Zapatoca 2012. Reaccione. Por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede quedar literalmente en peloto. No financie, no compre, ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Estuvimos visitando las obras realizadas gracias a la Administración Municipal y a la Junta Cívica de Contribución Voluntaria para el Mantenimiento de la Vía Girón-Zapatoca. Buenas noches, la Junta Cívica de la Contribución Voluntaria para el Mantenimiento de la Vía Girón-Zapatoca viene realizando unos trabajos específicamente en el trayecto Puente Diabla-Chocodita hasta Nuevo Girón. Estos mantenimientos se realizan gracias a los aportes de transportadores y al apoyo de la Administración Municipal. Quiero en esta oportunidad felicitar a este equipo de colaboradores que tiene Zapatoca y que gracias a su administración y con el apoyo y la contribución de todos los vehículos que pasa por la vía a Girón se ha logrado mantener esta importante carretera. Bueno, el arreglo y mantenimiento de la vía de Puente Diabla-Chocodita hasta Nuevo Girón siempre la realizamos mancomunadamente la Alcaldía y la Junta Cívica de la Contribución Voluntaria porque nos preocupa que la vía se deteriore y entonces nuestros transportadores y la gente que viene a visitar nuestro municipio no tengan una buena vía para sus carros. Por eso siempre hemos querido que la gente sepa quiénes son los que hacen el mantenimiento. El alcalde siempre desde que está en su puesto se ha preocupado por mantener la vía esta en perfectas condiciones y nosotros también los de la Junta siempre hemos estado en concordancia con el alcalde para poder hacer estos arreglos. Y esto es un grupo de trabajo como son el operador de la motoniveladora Velardo con los muchachos carreteranos Rolando, Palomo, Efraín, Alberto, Pedro Alonso de estar continuamente manteniendo bien esta carretera tanto en la parte de poda como en la nivelación y cuneteo. Esta vez hicimos una labor de siete días con cuatro volquetas, una pajarita, la motoniveladora y los carreteranos y ya pueden ver el resultado en una carretera en óptimas condiciones que fácilmente de Bucaramanga a Zapatoca usted se puede poner en hora y cuarto. Luego esto es una cosa muy buena y haciendo un mantenimiento cada cuatro meses vamos a tener la vía en perfectas condiciones mientras la gobernación decide pavimentarla. Aunque esta es una vía de segundo nivel que es departamental y la tiene que mantener la gobernación nunca le mete en mano, entonces si nosotros los de Zapatoca no estamos pendientes de su mantenimiento esto se deteriora y nunca vamos a tener una buena vía. Pues bien, como nos lo comenta el señor Pedro Ordóñez, apreciemos... Gracias. 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 Gracias a los aportes de los transportadores, comerciantes y la administración de Zapatoca se mantiene la vía en muy buenas condiciones. Invitamos a todas las personas que transitan por esta importante vía a dar su aporte voluntaria. Bueno, junto con el alcalde y la Junta de la Contribución Voluntaria queremos darles las gracias a todos los transportadores que voluntarios, que voluntarios, que voluntarios, que voluntarios, que voluntarios, que se mantienen en la carretera. Ya han visto ustedes el trabajo que se acabó de hacer en estos siete días y la vía quedó muy buena debido a esos ingresos que voluntariamente los transportadores y comerciantes y visitantes a Zapatoca hacen aquí en este punto. Y a los que no lo pagan queremos invitarlos a que por favor contribuyan porque debido a estos ingresos podemos hacer arreglos en la vía. De lo contrario, la plata no alcanza y no se puede hacer nada. Y también queremos decirles quiénes son las personas que hacen parte de la Junta como son Reinaldo Cruz, Campo Elías Arisa, Pablo Miguel Acevedo, Frank Gravino y el suscrito. Y que trabajamos mancomunadamente con el señor alcalde para mantener la vía de Zapatoca-Girona en buen estado. Además de los transportadores, comerciantes, turistas y comunidad de Zapatoca, se benefician los residentes del sector. Ellos agradecen a la administración municipal y a todos los contribuyentes en pro de esta importante vía de comunicación de nuestro municipio. La carretera aquí, Girón-Zapatoca, la reservaron los señores de Zapatoca. Y pues me consta porque ellos siempre me han traído las llantas, las motoniveladoras y del cargador aquí y ese trabajo siempre se los he realizado. Soy de la vereda Chocoita, vivo en la finca La Primavera. Me consta que desde hace unos años para acá, el arreglo de la carretera, o sea el mantenimiento, siempre lo ha hecho Zapatoca. Yo vivo acá y siempre les he colaborado guardándole la maquinaria y los implementos de trabajo al señor Abelardo, conductor de la retro. Y a los señores que hacen los arreglos por las cunetas y que le colaboran también a Abelardo, también les he prestado el servicio guardándole las herramientas. Lo de la vía, sí. Zapatoca ha arreglado la vía mucho bien y ahí está diciendo el alcalde del municipio de Girón que él es el que ha arreglado la vía. Es pura mentira. Zapatoca es el que ha puesto el pecho para arreglar la vía ahorita, ahorita que nos quedó mucho lo buena. Soy del sector de Nuevo Girón. Le agradecemos a la alcaldía de Zapatoca que es la que siempre nos arregla la vía. En este momento trabajamos aquí en el sector del Zancú y estamos muy agradecidos. De verdad que nos entristece que estando aquí Girón y son los encargados de arreglar la vía, nunca nos la han arreglado. Si no fuera por los señores de Zapatoca, nosotros no podíamos transitar por estas vías que se vuelven muy feas cuando llueve. Mi nombre es Ramón Rueda, vivo en la vereda Barbosa de Girón. Me consta que la carretera la arreglan los carreteranos de Zapatoca. Inclusive aquí les guardo la maquinaria cuando vienen para que raspen la carretera porque Girón no hace nada de un carajo por arreglarla. Y siempre los que la han arreglado son Zapatoca, el resto nadie la arregla. Colombia va por el camino indicado. Una de las muestras de avance de nuestro municipio es que ya contamos con educación universitaria presencial, que será presentada por la Alianza Ceres y ubicada en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Este es un mensaje de importancia para el futuro de la educación en Zapatoca. Hoy estamos acá con los funcionarios de FITEC, que es una universidad que conjuntamente con los organismos de Zapatoca, las instituciones educativas, la parroquia y la empresa privada, hemos conformado, llamado Ceres, Centros Regionales de Educación Superior. Este proceso de organización es una forma como el gobierno nacional quiere llegar con las técnicas laborales, con las técnicas profesionales, con las salidas profesionales en sí y con algunas especializaciones a diferentes regiones del país. En el 2012 le dieron salida a 12 Ceres en el país, una en Santander y esa fue aquí en Zapatoca. Por eso hoy vamos a tener aquí al doctor José Vicente Villamizar, quien es el director de FITEC de una universidad que hace parte de la organización Ceres aquí en Zapatoca. Ceres, Centro de Educación para la Educación Superior, no solamente aquí para este municipio, sino para toda la región del G8. Yo estoy invitando para que escuchemos esta gran oportunidad para aquellos que terminaron su bachillerato y no han podido salir a seguir sus estudios en la ciudad, pero también para aquellas personas que en algún momento iniciaron y no han podido terminar o que quieren seguir estudiando otra carrera aquí en Zapatoca. Esa es la oportunidad que nos da el Ceres acá, esa es la oportunidad que nos da la Educación Superior y quien nos va a referir es el doctor Villamizar, todas las expectativas que pueden haber frente a eso, pero ante todo, todas las oportunidades que puede tener la ciudadanía para terminar sus estudios o para seguir sus estudios y además para lograr articular algunas de estas salidas al bachillerato. Eso es muy importante y eso se está dando en todo el país, aprovechando los técnicos, las salidas que hay y lograr que la gente que llega a Zapatoca o que vive en Zapatoca pueda inscribirse en un colegio donde aparte de estudiar su bachillerato pueda iniciar su salida técnica, laboral, técnica superior o ya una especialización. Esto es muy importante que Zapatoca conozca muy bien, hay que hacer una pedagogía muy completa para que miren las bondades que eso tiene. Entonces, bienvenidos a esta charla, a esta comunicación aquí con FITED y con el Ceres Zapatoca. Zapatoca. Actualmente la tecnológica atiende el desarrollo de la estrategia Ceres, que es un programa del Ministerio de Educación Nacional con el cual se proyecta ampliar la cobertura de la educación superior a las zonas más apartadas del país. La tecnológica participa de esta estrategia desde el año 2005 y en este momento estamos operando Ceres en Suratá, en la región de Sotonorte, en San Vicente de Chucurí, en Puerto Wilches, en Sabana de Torres, en El Playón, en el departamento del Cesar, en el municipio del Paso y en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Toledo. En este momento lo que cabe resaltar es que la tecnológica se presentó al concurso de Ceres con 12 cupos nacionales el año pasado y por una invitación que nos hizo la alcaldía municipal decidimos participar con el Ceres de Zapatoca, del cual fuimos beneficiados. De los 12 cupos nacionales solo le dieron uno a Santander y ese es el Ceres de Zapatoca, un gran logro de esa alianza entre el ministerio, el departamento de Santander, la gobernación, el municipio de Zapatoca y la tecnológica FITEC. Con esto que queremos resaltar, que la universidad es la que vino a Zapatoca y no los estudiantes de Zapatoca fueron a Bucaramanga a buscar a la tecnológica. Eso es bastante claro porque tiene todos los valores agregados y beneficios. Evitamos el desplazamiento de los muchachos a la ciudad, costos de pasajes, hospedaje, manutención y otras cosas adicionales que reducen y hacen posible educarse en educación superior a muy bajo costo en Zapatoca. El Ceres de Zapatoca operará en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón de Jesús en el municipio de Zapatoca pero hay que hacer una claridad totalmente puntual porque el Ceres como tal opere donde opere en las instalaciones en que se dé no es para beneficio del colegio, es para el beneficio de la región porque es para toda la comunidad zapatoca la que va a tener oportunidad de vincularse a estudios de educación superior en las instalaciones de ese colegio pero toda aquella persona que haya terminado su educación media y haya presentado las pruebas del Estado puede participar de la estrategia Ceres y vincularse a cualquiera de los nueve programas técnicos profesionales y a las dos tecnologías virtuales que se están ofertando. En efecto todos los programas que se van a ofrecer en el municipio de Zapatoca son programas virtuales. Las inscripciones para el proceso de articulación de la media básica con la educación superior están abiertas en el Colegio Sagrado Corazón a partir del día de hoy hasta el último día de febrero. Yo me comprometo Yo me comprometo Yo me comprometo Yo también me comprometo Yo me comprometo Cuando todo un país se compromete a mejorar la calidad de su educación todos tenemos un mejor país una mejor educación para un mejor país Este año 2013 será muy importante para el Instituto Técnico Santo Tomás de aquí cumple 100 años de fundación y 50 educación técnica y se estarán preparando varias actividades para conmemorar esta hermosa fecha El Instituto Técnico Santo Tomás celebra los 100 años de la educación académica y los 50 de la educación técnica Con este motivo la institución estará realizando una serie de actividades Señor Rector, ¿en qué forma la institución piensa celebrar los 100 años de la educación académica? A ver, el Instituto Técnico Santo Tomás en este año 2013 se apresta a celebrar los 100 años de servicio a la comunidad a través de la educación También se van a celebrar los 50 años de la parte técnica en que llegó las escuelas a funcionar en el municipio desde hace 50 años Entonces también vamos a celebrar ambas actividades Durante todo el año se van a programar ciertas actividades para perfeccionar la pedagogía para perfeccionar nuestra calidad de vida como estudiantes y como miembros del Instituto Técnico Santo Tomás La fiesta central se hará en el mes de octubre a la par de la celebración de la Fundación de Zapatoca Habrán otras actividades especiales como por ejemplo ahora en el mes de marzo días antes de la Semana Santa se va a celebrar el segundo encuentro de pedagogía en Zapatoca Ya nosotros años anteriores hemos celebrado el primer encuentro que fue todo un éxito en donde asistieron 247 maestros del departamento esperamos que ese mismo número o mayor número de profesores vengan y conozcan el municipio y vengan y conozcan nuestras intenciones pedagógicas En esa ocasión estuvimos con la Fundación Granada y en este año estamos perfeccionando la programación para que se justifique en ese primer encuentro fue de 24 horas en esta ocasión vamos a tratar de que lo hagamos para dos días buscando la forma de que quienes vengan se vayan más encantados que la vez anterior también hay otras actividades especiales como es el Festival Internacional de Danzas el año pasado realizamos el séptimo vamos ahora para el octavo festival el festival de bandas vamos a organizar también un festival de bandas de marchas aquí en el municipio vamos a organizar una serenata especial a raíz de los 100 años de la fundación de nuestra institución y de nuestras actividades y vamos a hacer un encuentro también de Jarlistas también está propuesta la posibilidad de organizar una cabalgata a nivel de la institución para celebrar los 100 años puede ser que no se hagan alrededor de la misma fiesta central de octubre pero durante todo el año vamos a tratar de desarrollar esas actividades para bien de la institución el Instituto Técnico también celebra los 50 años de la educación técnica profesión que prepara a los estudiantes para la vida laboral de qué manera la institución llevará a cabo esta celebración esa celebración normalmente se presenta con los trabajos que se elaboran en cada uno de los talleres es la mejor manera de mostrarle al público, a los padres de familia a la misma Secretaría de Educación qué se está haciendo dentro de la institución entonces cada uno de los talleres, cada una de las seis especialidades prepara una exposición singular que demuestre cuál es el desarrollo técnico en cada una de las materias entonces la especialidad en mecánica tiene programado para este año construir un vagón, un tren de vagoncitos para poner en práctica sus conocimientos mecánicos y así cada una de las especialidades tiene su abreboca especial para dárselo a conocer a los padres de familia y al público en general alrededor de la semana cultural que realizamos en octubre ¿Qué otras actividades estará realizando la institución para el presente año? Ya como les mencionaba anteriormente varias actividades se vienen programando como por ejemplo el festival de la alegría que hace parte de la semana cultural está programado para el 7 de octubre, para el día miércoles lo mismo otras actividades como el día del alumno, el día del maestro, el día de la familia, el día de la secretaria esas actividades también están dentro del marco de los 100 años de la institución un encuentro de exalumnos al igual que un encuentro de profesores, docentes, activos y pensionados que hayan laborado en la institución y que aún gozan de sus descansos concernientes y que sería bueno hacer una reunión con todos ellos y hacer la evocación de todo lo que se hizo, de todo lo que se hace y de todo lo que se va a hacer en la institución misma Señor rector, ¿de qué manera estará vinculada la sede de la fuente a estas celebraciones? La sede de la fuente al igual que nuestra institución día a día crece en forma paulatina cuando empezó a funcionar la sede hace 7 años contaban con 28 estudiantes y poco a poco ha venido creciendo de tal manera que ahora ya tenemos alrededor de 90 estudiantes y no perdemos de vista la posibilidad de que algún día tenga el décimo grado abierto para que en la fuente haya un bachillerato completo ellos van a participar como lo han hecho en los últimos años en la semana cultural haciéndose presente el día de la inauguración de los interclases el día del festival de la alegría y en cada una de las actividades que la institución tiene programada se nos hace difícil siempre los transportes y que ellos puedan estar acá porque eso acarrea ciertos y determinados gastos extras pero nosotros estamos en condiciones de buscar la forma de superar esas dificultades para que ellos estén presentes como lo han demostrado en las últimas ocasiones Una felicitación al Instituto Técnico Santo Tomás en la celebración de los 100 años de la educación académica y los 50 años de la educación técnica y por el servicio que presta la comunidad y los miles de jóvenes que ha preparado para la vida profesional Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo porque todo lo que nos enseñas con el amor y los cuidados que nos das nos sirven de ser agentes Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros La Fundación Bordar cumplió con sus expectativas en el año 2012 realizó un fabuloso desfile en el marco de las ferias de nuestro municipio del cual agradecemos a cada una de las personas que estuvieron en la logística y tiene muy buenos proyectos para este año 2013 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo espacio en el Magazine Cultural de TeleZapatoca Hoy nos encontramos desde el taller de enseñanza de la Fundación Bordar donde todas ustedes, las queridas bordadoras de nuestro municipio pueden aprender a confeccionar hermosos diseños como el que yo tengo puesto También vamos a hablar con la directora de la Fundación Bordar la señora Inés Prada, quien nos va a contar sobre proyectos hechos en el 2012 y los próximos para este 2013 Primero que todo, bienvenida a este espacio en el Magazine Gracias, muy amable por permitirnos dar a conocer todas las bondades de la Fundación Bordar Bueno, Inés, cuéntenos cuáles fueron los proyectos que se cumplieron en el año 2012 En el 2012, gracias primero al SENA tuvimos un mes y medio de capacitación seguidamente tuvimos seis meses y medio de capacitación gracias al apoyo de don Gerardo Díaz Ardila y del señor Alirio Carreño de la ciudad de Valle del Parque donde se vio manejo de máquina confección de ropa para niña confección de ropa para damas sobre medidas y esperamos este año pues proyectarnos con un mayor grupo de personas para ser multiplicadores del mensaje nuestro de producción con calidad de prendas bordadas Bueno, hablemos de algo muy importante que sucedió hace un tiempo que fueron las ferias y fiestas de nuestro querido municipio el pasado mes de enero donde doña Inés nos mostró un desfile hermosísimo cuéntenos cómo se llevó a cabo este desfile por parte de la Fundación Bordal La actividad de este año se llevó dentro del marco de la feria gracias al apoyo de la alcaldía que nos permitió dentro del marco de la feria realizar el primer desfile de modas con prendas bordadas y confeccionadas en Zapatoca queríamos mostrar lo mejor de lo mejor gracias a Lucero Carmona la profesora en confección de ropa infantil niña y a la profesora Nora Quintero quienes compartieron todos sus saberes con el grupo de personas que participaron durante el proceso de capacitación lo cual considero fue muy muy importante y me siento definitivamente la mujer más feliz de la vida por tantas felicitaciones que recibimos tantos comentarios positivos hacia el deseo de la gente sobre todo de los Zapatoca residentes en otra parte de que Zapatoca produzca y venda lo que mejor sabe hacer como es bordar a mano ¿Cómo nos fueron con las ventas en esa época de las ferias y fiestas de nuestro municipio donde llegan todos los turistas tanto de Bucaramanga como a nivel nacional a visitar este hermoso pueblo? Con las ventas nos fue personalmente digo que increíblemente bien ¿por qué? porque una sola persona se compró cinco prendas para una hija talla cuatro solo teníamos una prenda en vestido y una prenda en blusa entonces mandó a hacer tres prendas más que se le entregaron esa misma semana de acuerdo a los diseños que teníamos ya seleccionados o sea todos los diseños dentro del marco del desfile fueron diseñados lo que es el bordado por las bordadoras que trabajaron y los diseños de las prendas apoyadas por las personas que trabajaron dentro del proceso de capacitación lo mismo cada prenda fue realizada por cada persona que quiso apoyar el proyecto del desfile Bueno Doña Inés, cuéntenos que proyectos así de elaboración de ropa tan hermosa como la que yo tengo puesta en este momento van a surgir en este 2013 En el 2013 pues tenemos toda la ilusión de que la comunidad de Zapatoca responda a ese llamado que estamos haciendo y teniendo la posibilidad de capacitarse en dos horarios o sea un grupo de personas por la tarde y otro grupo por la noche ¿por qué tomamos esa determinación de dos grupos? porque hay gente que puede por la tarde y hay gente que puede por la noche si en los dos grupos hay 20 personas arrancamos este año con cuatro meses seguidos de capacitación con dos grupos diferentes de personas y arrancamos con manejo de máquina plana confección de ropa sobre medida y terminamos lo que es confección de ropa deportiva en esos cuatro meses si la gente sigue con el interés seguimos con otros temas de interés de la comunidad como es confección de ropa para niñas para este primer grupo confección de ropa todo por tallas para que la gente aprenda a confeccionar perfectamente las prendas por tallas y saber que los diseños que tenemos en moldería que nos regaló la edición especial de Cali que nos mandó más de 200 revistas las cuales hemos puesto algunas al servicio de la comunidad porque nos mandaron revistas de todas clases queremos que todos sean multiplicadores de ese mensaje y que confeccionemos sobre medidas y por tallas para todo aquel cliente que lo necesite Hablando también en este 2013 del proyecto que es Vitrina Zapatoca encabezado por el señor alcalde municipal el doctor Salvador Díaz Garzón cuéntenos cómo se va a vincular la Fundación Bordar para esto y la invitación a la comunidad para que esté preparada para este gran proyecto Nosotros como bordadoras debemos prepararnos para ese proyecto de Vitrina Zapatoca porque es un espacio que está dando la administración municipal no sólo a los bordados sino a todos los productos de Zapatoca para que nos demos a conocer En el marco de la feria pudimos darnos cuenta que todas las personas que participamos que tuvimos nuestro producto cada quien con su producto vendiendo cada quien su producto da a conocer su producto se da a conocer a sí mismo puede negociar directamente y es un campo de acción Los invito aprovecho este espacio también para invitarlos el día jueves a partir de las 2 de la tarde vamos a tener reunión de todas las personas que quieran prepararse en confección para definir el día 4 de febrero que arrancamos en el horario que se establezca de acuerdo o sea en el horario de 2 a 5 o de 6 a 9 de la noche y poder cuadrar el calendario Bueno doña Inés y ya para despedir esta información en el magazine cultural de Teresa Zapatoca vamos a hacer una invitación tanto a las bordadoras para que se animen a que participen en estos proyectos tan hermosos como para las estudiantes para las mujeres para las personas que estén interesadas en obtener estas capacitaciones aquí en la Fundación Bordal es muy importante como mujer que soy aprender a coser aprender a coser le lleva a uno la posibilidad de desempeñarse en distintos campos de acción en distintos campos de labores a nivel de puede ser manejo de máquina plana fileteadora confección de camisa confección de guayabera confección de uniformes pero sobre todo confección de ropa bordada que es lo que pretendemos invitamos a todas las personas que quieran prepararse lo que es la capacitación es totalmente gratis pero tenemos que cobrar una cuota de sostenimiento lo cual conlleva a seis meses a cuatro meses de capacitación por solo 60 mil pesos pagaderos en la forma que la persona desde el principio establezca puede ser 15 mil pesos mensuales van a tener parte de materiales Fundación Bordal consiguió telas las cuales se van a suministrar dentro del proceso de capacitación que para hacer una camisa que para hacer un vestidito pequeño que para hacer lo que es el mostrario del catálogo o sea van a tener apoyo en lo que es telas que es lo más costoso que sale una parte de las telas que es lo más costoso que sale dentro de un proceso de capacitación Bueno Doña Inés muchas gracias por favor a todas sus bordadoras y a todas las personas que la acompañan en esta labor de la Fundación Bordal un agradecimiento de parte del municipio de Zapatoca porque es un punto que hace ver que llama al turismo y que hace ver que el municipio de Zapatoca cada vez va aumentando tanto en conocimientos como en producción y también en su economía entonces Doña Inés muchísimas gracias muchísimas gracias por esta prenda tan hermosa que tengo hoy puesta elaborada aquí en la Fundación Bordal y pues ya la invitación está para todas ustedes para que asistan a estas capacitaciones y las bordadoras que se animen a cumplir con unos bordados tan hermosos como el que yo tengo un abrazo para todos y que tengan feliz noche chao chao ahorra almacena y cuida es tiempo de sequía únete al ciclo de la vida el domingo 20 de enero hubo otro incendio el cual fue ocasionado por manos humanas Santander en alerta en Alana amables televidentes hola como están todos ustedes es un placer inmenso saludarles a través de nuestro canal Tele Zapatoca en este 2013 hoy seguimos con invitados muy especiales Don Milton Mora el cuerpo de bomberos comandante del cuerpo de bomberos de Zapatoca y Don Néstor Macías comandante operativo de la defensa civil colombiano para tratar temas sobre los incendios que se han registrado en el municipio de Zapatoca y también la alerta naranja que están en estos momentos los cuerpos de socorro del departamento de Santander y a nivel nacional Don Milton Mora comandante del cuerpo de bomberos balance oficial se registró un incendio el pasado domingo acá en el municipio de Zapatoca afortunadamente pues fue solucionado a tiempo Si señor la verdad gracias a la policía nacional a la comunidad de Zapatoca y a la defensa civil pudimos hacer comunicación y nos trasladamos al sitio de la emergencia no fue mucho pero desafortunadamente estamos viendo que son manos criminales las que están iniciando estos incendios forestales en el municipio de Zapatoca Bueno en el departamento de San Andrés se han registrado varios incendios incluso hace unos días en el municipio de Cimitarra también se registró un incendio donde fue por culpa del ser humano Milton recomendaciones y alerta a todas las comunidades de este sector de Zapatoca Sí a todos agradecerles a la gente que nos informa a tiempo y pedirle la colaboración a las personas que hacen estos incendios forestales por favor estamos en una alerta naranja aquí en Zapatoca y en todo Santander por los incendios forestales desafortunadamente hay personas que no entienden esto y estamos pues la defensa civil cuerpos de socorros dispuestos a colaborarles pero pedirles el favor de que no hagan estos incendios forestales que no nos dañan sino la capa de vegetación en nuestro municipio Correcto Don Néstor Macías recomendaciones y por supuesto cómo se prolonga o cómo se hace un incendio forestal Bueno efectivamente pues unirme a las expresiones del compañero de bomberos las recomendaciones iguales que tener muchos cuidados por no arrojar elementos que puedan causar fuego colillas de cigarrillo vidrios como tal latas y en los paseos de ollas pues si realizan los paseos de olla por favor controlar los los fogones que realizan o dejarlos totalmente apagados claro está que un incendio forestal se propaga en menos de nada por arrojar cualquier elemento que produzca el fuego el triángulo del fuego donde componen los elementos para la realización o el inicio de un incendio forestal entonces son recomendaciones que se le dan a la comunidad para que se tengan en cuenta y evitar de esa manera pues la acción de los organismos de socorro y solicitarle muy especialmente al ente de policía o a la policía nacional inspección de policía hacer cumplir el decreto 1259 de comparendo ambiental donde estipula sanciones drásticas para aquellas personas que realicen quemas o algo otras actividades que puedan llevar al perjuicio de la comunidad si se llega a registrar un incendio dentro del casco urbano fuera de él o en cualquier parte de la ciudad y en el último Gracias. 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 Correcto. Don Néstor Macías, incorporaciones, quien quiera ser parte de la Defensa Civil Colombiana. Gracias, Omar. Efectivamente, pues, en estos días hemos estado realizando ya unas charlas en los establecimientos educativos. En el caso de la Defensa Civil, pues, sigue con la edad de 14 años en adelante, donde pueden ingresar los muchachos. Y lo más importante de todos los requisitos que se requieren para ser parte de las instituciones es las ganas y la voluntad de servicio voluntario, porque es totalmente voluntario. Recuerde que el servicio de nosotros no tenemos renumeración de ningún índole. Entonces, lo más importante es las ganas de servicio que tenga cualquier persona mayor de 14 años y que quiera ingresar a la Defensa Civil Colombiana, la institución social y humanitaria más grande del país. Agradecemos a don Milton Mora, comandante del Cuerpo de Bomberos, que hoy nos acompañó en esta nota importante. Igualmente, al comandante operativo de la Defensa Civil Colombiana, don Néstor Macías Las Plata. Un abrazo para todos, Orlando Jiménez y Omar Duarte García. Estuvimos con ustedes. Hasta el próximo sábado. Que la pasen bien. El Banco de la República presenta una nueva familia de monedas, producidas a menor costo y con nuevos elementos de seguridad. Circularán simultáneamente con las actuales. Biodiversidad. La nueva cara de las monedas. Buena campaña cumple la selección Colombia Sub-20 en el Suramericano. Y Santa Fe picó en punta en la Superliga. Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Gran campaña cumple la selección colombiana Sub-20 que está jugando el Suramericano en territorio argentino. Está muy cerca de clasificarse a la próxima Copa del Mundo de la categoría, que va a ser a mediados de año en territorio europeo, más exactamente en Turquía. ¿Qué podemos decir de la selección colombiana? Que en la primera fase de cuatro partidos ganó dos y perdió dos. Le ganó uno a cero a Paraguay, perdió dos a uno con Chile, que fue quien pasó en el primer lugar en la fase de grupos. Le ganó seis cero a Bolivia y perdió con los suplentes tres a dos contra la selección argentina. En la primera fase marcó diez goles, recibió cinco, hizo seis de doce puntos, es decir, un rendimiento del cincuenta por ciento. Pasó como segunda de su grupo, que lo ganó la selección chilena, que arrasó con todos sus rivales. Y el tercer lugar en ese grupo fue para la selección paraguaya, con los mismos puntos de Colombia, y quedó eliminado sorpresivamente Argentina, el local que ha sido campeón suramericano y ha sido campeón del mundo de la categoría. Esta vez ni siquiera siendo anfitrión, avanzó al hexagonal final de este certamen. Y también quedó eliminado el único equipo que no ganó en el torneo, se fue sin conocer la victoria, la selección boliviana. En el otro grupo también hubo sorpresa, quedó eliminado Brasil, es decir, los dos colosos de Sudamérica ya se fueron eliminados. Brasil quedó eliminado siendo último de grupo, también una selección que ha sido varias veces campeona suramericana de la categoría y campeona del mundo en la categoría. Ya sabemos que Brasil es potencia en el fútbol a nivel mundial, no solamente en esa categoría, sino en todas. Ese grupo lo ganó sorpresivamente Perú, segundo lugar Uruguay, tercero Ecuador, cuarto y quinto Venezuela y Brasil, que quedaron a la postre eliminados. La selección colombiana arrancó el domingo anterior su participación en el hexagonal final con una victoria apretada, pero al fin y al cabo victoria 2 a 1 sobre la selección ecuatoriana. Y el pasado miércoles le ganó a Uruguay 1 a 0, que Uruguay era el único seleccionado de este certamen suramericano sub-20 que no había perdido, que no conocía la derrota y perdió 1 a 0 con la selección nacional. Colombia es el único que gana los dos partidos en las dos primeras fechas del hexagonal final y tiene seis puntos. Está en el segundo lugar Paraguay con cuatro, luego con tres puntos Chile y Uruguay y virtualmente eliminados la selección de Perú con un punto y Ecuador sin unidades. Es decir que Colombia está liderando la hexagonal final. Está muy cerca de clasificarse al próximo mundial de la categoría. Clasifican cuatro de los seis de la hexagonal final, cuatro de los diez suramericanos. Está muy cerca de la próxima Copa del Mundo. Recordemos que hace dos años, en el año 2011, el mundial de la categoría fue en Colombia, que ha sido el evento deportivo más importante que ha realizado nuestro país en todos los tiempos. No solamente el evento futbolístico, sino deportivo más importante del cual Colombia ha sido anfitrión. Y Colombia accedió a esa Copa del Mundo por ser local, mas no por su participación en el suramericano que le sirvió como preparación en territorio peruano. Ahora va a volver al suramericano muy probablemente por sus méritos. Mundial que va a ser en territorio turco. Va a volver por la clasificación que va a conseguir, como todos creemos, en este suramericano. Y la posibilidad está abierta y latente de ser el campeón suramericano de la categoría. Mucho más ahora que no están Brasil y Argentina, porque ya quedaron eliminados como nunca antes había pasado, que en una primera fase de un suramericano de esta categoría, los dos colosos del continente quedaran eliminados de entrada. Eso nunca se había dado. Es un hecho histórico. Entonces Colombia tiene la primera opción para clasificar al Mundial y la primera opción hoy para ser el campeón suramericano de la categoría. ¿Qué le falta a Colombia? Perú. Le falta Chile, con el cual perdió 2 a 1 en la primera fase. Y Paraguay, al cual se le ganó 1 a 0 en la primera fase. Eso simplemente como dato estadístico, porque al fin y al cabo todos los partidos son diferentes. Quedan tres fechas de este hexagonal final. Colombia ha marcado 13 goles y ha recibido solamente 6. Tiene al segundo mejor goleador del torneo, el hijo de Manuel Asisclo Córdoba, John Andrés Córdoba, con cuatro anotaciones y dos jugadores con tres. El volante Juan Fernando Quintero, que juega en el Pescara de Italia. Y el jugador Miguel Ángel Borja, que es un jugador de Tierra Alta Córdoba, pero juega en el Cortuló en la B. John Andrés Córdoba es un jugador que estaba en el Envigado, hijo de un futbolista, ya les decía Manuel Asisclo Córdoba, y ahora está en el Jaguares de Chiapas del fútbol mexicano. Eso en cuanto al suramericano de la categoría donde Colombia inicia bien el año futbolísticamente hablando. En cuanto a la Superliga colombiana, ¿qué es la Superliga colombiana? Es un torneo que se juega por segunda ocasión, donde se enfrentan los dos campeones de primera división en el año. Ustedes recordarán que el año pasado, a mediados del mismo, se llevó a cabo la primera Superliga entre los campeones del año 2011. Es decir, Nacional y Junior ganó la Superliga Nacional. Ahora la están jugando Millonario Santa Fe, que fueron los campeones del año pasado. Santa Fe, después de 36 años y medio, ganó el primer semestre de la Liga Postobón 1. Y Millonario, después de 24 años, ganó la Liga Postobón 2. Ya jugaron el primer partido donde Millonario hizo las veces de local. El partido de vuelta va a ser mañana, donde Santa Fe será el local a partir de las 3 de la tarde. Con un arbitraje deficiente, tanto del central Wilson Lamorús, como de su asistente Rafael Rivas, y Luzmila González, esta última de Charalá, en el departamento de Santander, pertenece al colegio de árbitros del departamento, Santa Fe le ganó 2 a 1 a Millonarios, con doblete de Luis Carlos Arias. Descontó, por el cuadro de los Millonarios, Pedro Franco, su capitán. ¿Por qué decimos que el arbitraje fue deficiente? Le anularon un gol a Millonarios, a Guazón Rentería, que no había motivo para hacerlo, porque no había falta sobre el defensor. El gol de Millonarios es en fuera de lugar, y producto de un centro de una falta que nunca existió. El segundo gol de Santa Fe también fue en fuera de lugar. Es decir, que dos de los tres goles fueron ilícitos. Y aparte de eso, le anulan un gol a Millonarios, donde no había motivo causal valedero para hacerlo. Un arbitraje deficiente de los asistentes, lo que antes llamaba juez de línea y del central de compromiso. Mañana será el partido de vuelta y habrá segundo campeón de Superliga. Es decir, habrá vuelta olímpica por ahora. La ventaja es para el equipo Cardenal, el equipo rojo independiente de Santa Fe, sobre Millonarios, el equipo azul, el equipo embajador, el otro equipo tradicional de la capital del país, de la capital de la República, que desde que están jugando torneos cortos, es la primera vez que los dos equipos tradicionales, antiguos de la capital del país, salen campeones el mismo año. Eso hasta ahora no se había presentado, no había ocurrido. En cuanto tiene que ver la Copa Santander Libertadores de América, que es el torneo más importante de clubes en el continente que organiza la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana, son 38 equipos en total que acceden a este certamen anualmente, por lo menos en las últimas temporadas, este no es la excepción. 26 directos, entre ellos están Millonarios y Santa Fe campeones del año pasado. Y el Tolima accedió por Colombia a través de reclasificación por la sumatoria de puntos de la Liga Postobón del año 2012. Ya debutó Tolima, esta semana se cumplieron los partidos de ida de la fase de repechaje. Son 26 directos y 6 llaves, cada una con dos equipos, son 12 más, para 38. De esas 6 llaves pasan 6 y se quedan eliminados 6, para conformar de una vez por todas, de manera definitiva, los 8 cuadrangulares, 8x4, 32. 26 directos, 6 a través de repechaje y los otros 6 que se quedan eliminados la próxima semana. Tolima le ganó en el antiguo Estadio San Bonifacio y Manuel Murillo Toro de Ibagué, 1 a 0, al cuadro Universidad César Vallejo del Perú. En un partido que, si bien es cierto, el marcador fue estrecho por un gol, 1 a 0, por mínima diferencia, con gol de Royeiro Luis, un jugador paraguayo, que reemplazó a Robin Ramírez, el jugador paraguayo que el año pasado fue goleador del Tolima y que ahora está en el fútbol mexicano. Es decir, se fue un paraguayo goleador, llega otro con la misma calidad, de la misma similitud, y hay que decir que Tolima creó muchas posibilidades de gol. Ojalá que esas que desperdició no le vayan a hacer falta el próximo jueves 31 de enero en el partido de vuelta en territorio peruano. Muchas posibilidades creó, las desperdició, las tiró afuera, las estrelló en los postas y salió como figura el arquero del equipo peruano, 1 a 0, con un gol en la etapa complementaria, y le expulsaron a Breiner Benalcázar. Quien pase entre Tolima de Colombia y Universidad César Vallejo del Perú va para el grupo 6, al lado de Independiente de Santa Fe, o sea que podrían quedar dos colombianos en el mismo grupo, al lado de César, perdón, de Real Garcilaso de La Vega, del Perú, podrían quedar dos peruanos, y es el caso de que Universidad César Vallejo elimine al Tolima, cosa que no esperamos. Y el otro equipo que está en ese grupo es Cerro Porteño de Paraguay. Mientras que Millonario está en el grupo con Corintias, campeón suramericano y campeón mundial de clubes, San José de Oruro de Bolivia y el Tijuana de México, que tiene como goleador a Dube Riascos, un exjugador del Deportivo Cali, jugador colombiano, jugador nacional. Eso en cuanto a la Copa Libertadores de América, entre esta semana y la próxima, estas dos últimas semanas del mes de enero, se llevan a cabo los partidos de repechaje para de una vez conocer la conformación definitiva de los ocho cuadrangulares, de los ocho grupos, para la fase de grupo, donde en cada cuadrangular, cada equipo juega seis partidos, tres de local, tres de visitante, y clasifican los dos primeros y quedan eliminados los dos últimos. Para cerrar la información deportiva por la presente semana, hay que decir lo siguiente. Entre primero, dos y tres de febrero se juega la primera fecha de la Liga Postobón, temporada 2013, y entre el sábado, dos, domingo, tres y lunes, cuatro de febrero, se juega la primera fecha del torneo Postobón, es decir, de la B, que se sortió el pasado martes. Los diversos equipos, tanto de la A como de la B, se están preparando con partidos amistosos, unos están haciendo pretemporadas en sus ciudades, otros se han ido para otros lugares del país, como Bucaramanga, que se juega para Cajicá en Cundinamarca, como el caso de Real Santander, que estuvo en la costa y juega partido ahora contra Cúcuta Deportivo, también amistoso, como el caso de Alianza Petrolera, que estuvo preparándose en territorio antioqueño y ahora está en la capital del país. Hay que decir que en la primera fecha de la Liga Postobón, el recién ascendido Alianza arranca de local en su sede, por lo menos para el inicio, y mientras la adecúan la del Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca, el Estadio Santiago de las Atalayas en Yopal, en el departamento de Casanares, recibiendo a uno de los campeones del año pasado, Independiente Santa Fe. Finalmente el Clásico no va a ser Alianza Cúcuta, sino Alianza va a ser Clásico con Equidad, algo que no encaja, y el Cúcuta lo hará contra el Junior de la ciudad de Barranquilla. La primera fecha va a ser Nacional Will en Medellín, en Ibagueto, Lima, Medellín, en Barranquilla, Junior en Vigado. Itagüí, Cúcuta, Alianza Petrolera, Santa Fe, Millonarios, Equidad, Patriota, Boyacá, Chicó, Quindío, Pasto y Calión, Secalda. Y en la B, Bucaramanga abrirá en Santa Marta contra uno de los tradicionales de la B, la Unión Magdalena, un equipo descendido hace algunos años, a puerta cerrada porque la Unión tiene sanción de su plaza. Real Santander abrirá de local en Bucaramanga, teniendo en cuenta que el Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca, que va a ser de nuevo la casa del Real Santander, todavía está en reparación, no han terminado sus arreglos. Va a recibir al Valledupar en Bucaramanga, Depor, Llaneros, Universidad Autónoma del Caribe, Unión Autónoma contra Pereira, Jaguares que reemplaza al Sucre Fútbol Club contra Real Cartagena, recién descendido, Río Negro, Barranquilla, América abrirá en Bogotá contra el Bogotá Fútbol Club, Expreso Rojo Cortulau y Universitario Papayán contra Fortaleza. Primera fecha de la Liga y Torneo Postobón que se inician ya el fin de semana venidero. De esta manera estamos cerrando la información deportiva por la presente semana. Si Dios nos lo permite volveremos el próximo sábado. Para todos ustedes una muy feliz noche. Gracias. Permiso. Muchas cosas han cambiado. Los uniformes, las armas, los equipos, la tecnología. Pero hay una cosa que nunca podrá cambiar. La necesidad de buenos soldados que vivan en función de patria, honor y libertad. Hoy nuestro compañero Eduardo Rueda nos estará acompañando por el proceso de bombeo de agua hacia la planta de tratamiento del acueducto municipal. Bienvenidos para todos ustedes, nuestros queridos televidentes de este magazine. Reciban el saludo muy especial donde se encuentran en cualquier parte del mundo, donde estén recibiendo esta señal. Les saludamos desde uno de los sitios lindos, hermosos, con unos atractivos maravillosos que tiene nuestro municipio, como es el nacimiento de la Uchual. Este es uno de los sitios que hemos querido visitar en esta oportunidad. Algunos lo conocen, otros no lo conocíamos. Queremos entonces llevarles a ustedes la maravilla natural de este lugar, cómo nace una cantidad de agua maravillosa, acá muy cerca al perímetro urbano de Zapatoca, a pocos kilómetros. Esta agua, en estos momentos, a raíz de la situación que se vino presentando, de la carencia de este líquido en Zapatoca, se está tomando desde acá hasta la planta de tratamiento, se está conduciendo por motobombas. Ya todo esto lo vamos a explicar en esta oportunidad con los invitados que nos acompañan en esta oportunidad, Hernando Franco, lo mismo que el jefe de la Unidad de Servicios Públicos, Néstor Rueda Afanador. Hace algunos días el alcalde de nuestro municipio comentaba acerca de una de las soluciones por la falta del preciado líquido, es esta de conducir agua desde este sitio, desde este lugar, hasta la planta de tratamiento. Hoy queremos entonces presentarles a todos ustedes, queridos televidentes, las imágenes de cómo se cumplieron estos trabajos y cómo está llegando el agua, el líquido, a la planta de tratamiento en nuestro municipio. Bienvenidos. Bien, y el señor Hernando Franco fue la persona entonces encargada de realizar lo que es la instalación y está en estos momentos pendiente del mantenimiento y funcionamiento de la línea de conducción de bombeo por agua hacia la planta de tratamiento. Don Hernando, bienvenido en esta ocasión al Magazine. Gracias Eduardo y un saludo cordial para toda la comunidad de Zapatoca. Pues sí, Eduardo, en este momento nos encontramos acá en el sitio donde estamos tomando el agua para bombearla hacia la planta de tratamiento del acueducto municipal. Bien, don Hernando. Se ha tomado de... Observamos que la represa está hacia la parte de arriba. Ustedes la han... ¿Por qué la han tomado acá en la parte más abajo? Principalmente teniendo en cuenta de que lo de arriba pues es de personas particulares, la represa de arriba. Entonces nosotros con el fin de no causarle molestias a ninguna de las personas, hemos construido en la parte de abajo tomando el sobrante un dique para de ahí comenzar a bombear hacia los tanques que están más adelante. Bueno, este fue un proceso de mucho trabajo que ustedes iniciaron hace algunos días. Fue un reto el poder llevar agua desde este lugar hasta el sitio de la planta de tratamiento. ¿Son cuántos metros que ustedes están conduciendo por bombeo? Exactamente unos 1500, 1800 metros por bombeo mediante manguera de calibre 60 de 2 pulgadas. Estamos en el sitio del dique. Esta es la primera de las motobombas. ¿Cuántas motobombas están en funcionamiento para llegar hacia la planta? De aquí hacia la planta hay tres motobombas con las que iniciamos. Primero descargamos a un tanque de 1000 litros. Ahí lo toma otra motobomba hasta un tanque que queda en la finca Zapalonga que nos dieron permiso de vaciar ahí. Ese tanque tiene 60 metros cúbicos, lo que nos da un total de 60.000 litros. Entonces hasta ahí bombeando. De ahí hacia arriba hay otra motobomba que ella sí ya termina bombeando el agua a la planta de tratamiento. Bueno, la alcaldía balaba hace algunos días en una nota acerca de esta solución que se presentaba, que se quería realizar en ese entonces. ¿Se presentaron muchos inconvenientes y situaciones para poder lograr con este objetivo? Sí, claro. Atender una emergencia de esta índole no es fácil porque toca empezar a mirar a ver de dónde se toma el agua, pedir permiso a los dueños de las tierras por las cuales está la línea de conducción, llamémosle con la manguera hacia la planta de tratamiento, mirar a ver qué clase de dique qué íbamos a hacer, con qué material. Como es una cuestión para atender una emergencia, todo lo que se ha hecho, pues se ha hecho, sí, de alguna calidad, pero de todas maneras es algo provisional. Como pueden ver, es un dique que hemos utilizado sacos de arena y tierra para tapar. También le hemos hecho un drenaje, un sistema de lavado al dique para en un momento en que, esto no sabemos hasta cuándo vaya a durar. Entonces le hemos hecho un desagüe para en el momento en que haya necesidad de vaciar el dique, para hacerle alguna limpieza, lo podamos hacer sin tener que desbaratar el dique. Bien, para el bombeo del líquido ustedes tienen personal en los lugares, en los sitios de acá hacia el destino. Cuéntenos entonces acerca del trabajo de ellos. Bueno, sí, aquí permanece en esta motobomba un operario, él tiene que estar pendiente de que el nivel no se baje demasiado, echarle combustible a las motobombas, son motobombas diésel, y estar pendiente aquí para en cualquier eventualidad que se presente apagar, prender, en fin. Aquí hay uno y más arriba hay otro en las otras dos motobombas. Y de noche pues tenemos también una persona encargada de cuidarlas de noche. Sí, claro, aquí el oficio nuestro es cuidar de las motobombas de día, estar pendiente de que el nivel no se baje, también estar pendiente del combustible. Son unas motobombas, como el Hernando, el señor Franco dijo, son diéseles, hay que estar pendiente de ellas. Y también, cualquier emergencia que me presente arriba, en las otras que están arriba, pues el compañero llama y hay que pagar acá o encender. Y esa es la cuestión de nosotros acá todos los días. Para poner en funcionamiento esa obra, estos fueron algunos de los trabajos que se realizaron. Sí, Eduardo, hemos tenido que hacer algunas adecuaciones al dique y al sistema de fusión. A ver, como en este, por la misma vegetación que hay, hay bastante hoja que cae en los árboles. Entonces, para evitar que se nos tape la válvula de pie, hemos conseguido una caneca de 18 galones, la hemos perforado por los lados, para que la válvula de admisión, la válvula de pie, quede en un lugar donde no llegue a absorber basura y nos vaya a dañar la bomba, nos la vaya a tapar. Entonces, todos esos trabajitos así, que a veces son más que todo de curiosidad y prevención, para que el sistema nos funcione perfectamente. Orlando Rodadías es otro de los operarios de las bombas, que nos comenta cuál es su función, cuál es su trabajo durante el transcurso del día, para que tengamos nosotros agua en Zapatoca. El trabajo mío es la mecánica de las motobombas, estar pilas de la CPM, de toda la mecánica que trabajen bien las bombas. Y también se prenden más o menos de las 6 de la mañana hasta las 12 del día y de las 1 de la tarde hasta 5, 5 y media de la tarde. Ese es el recorrido de la línea de conducción. Sí Eduardo, nos encontramos en la segunda motobomba. Esta motobomba que hice, la primera descarga un tanque de 1000 litros y la retoma esta segunda motobomba para trasladarla al tanque de almacenamiento de la finca Zapalonga, la cual pues ya especificamos las cantidades. La función del operario en esta segunda motobomba es muy clave, porque si la de abajo se apaga, él tiene que inmediatamente suspender el bombeo de esta. Todas las motobombas están dotadas de una válvula de retención para que la línea no se nos desocupe, la línea de conducción no se nos desocupe y tan pronto se prende la motobomba, el líquido empieza a llegar a los respectivos tanques, incluida la planta de tratamiento. Bien, y este es el resultado ya en la planta de tratamiento de todo el proceso y de todo el trabajo que el señor Hernando Franco, en compañía de quienes se encuentran en la línea, han venido realizando para que esta cantidad de agua ingrese a la planta de tratamiento, don Hernando. Eduardo, pudiéramos decir que esto es lo que nos causa más satisfacción, llegar a este sitio y poder ver que todo el trabajo de nosotros está siendo reflejado en estas dos pulgadas de agua que estamos observando en este momento que está llegando a la planta de tratamiento y de consiguiente, cuando ya nos metemos a la ducha, cansados de todo el trajín del día, poder disfrutar de este trabajo que hemos realizado. Agradecerles a UPASA esta oportunidad que nos da de mostrarle a la comunidad en general todo lo que estamos haciendo para que todos podamos tener este líquido tan preciado. pero también a nombre de la Administración Municipal, de la Unidad de Servicios Públicos, darles a conocer todo este trabajo que estamos realizando es muy placentero para nosotros. Wilson Melo Suárez nos indica cuáles son los resultados de este trabajo en la planta de tratamiento. Bueno, Eduardo, como bien lo acaba de comentar don Hernando Franco, los trabajos que se han venido realizando han sido muy buenos porque no en un total se ha logrado solucionar el problema del agua, pero al menos contamos con este preciado líquido que dos pulgadas de agua que nos ingresan del caudal de la Ushuala y el manejo del agua de la zarza ha incrementado un poquito para solucionar la crisis del agua que hemos tenido en Zapatoca. Bien, y terminando esta información del magazine, hemos querido invitar al jefe de la Unidad de Servicios Públicos. El objetivo primordial de los trabajos realizados en la zarza como en el nacimiento de la Ushuala es poder obtener un caudal que nos permite tener un nivel óptimo en el tanque de almacenamiento para poder suministrar el líquido, ya sea de forma de racionamiento en las mañanas y en las tardes, pero que todos los días podamos tener suministro de agua. Sobra recomendar a la comunidad hacer un uso óptimo del líquido para evitar desperdicios. Pedimos también la colaboración para que cualquier situación que vean dentro de la línea de conducción o en la que Bravo y Chubal se acerquen a la Unidad de Servicios Públicos para poder hacer los correctivos necesarios. La violencia contra las mujeres es delito. La violencia contra las mujeres es delito. Se van a dar a conocer las primeras causas de enfermedad. Consulta, urgencia, hospitalización, remisión y mortalidad 2012. En la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, durante el mes de enero todos los años acostumbramos a darle a conocer a los televidentes el diagnóstico epidemiológico del municipio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles fueron las principales causas de morbilidad o de consulta en el servicio de consulta externa? ¿Cuáles fueron las principales causas de consulta de urgencias, de hospitalizaciones, de remisiones en la ambulancia, mortalidad y la parte de nacidos vivos? Entonces, queremos nuevamente pues darle a conocer el balance y todas estas estadísticas del año 2012 en el sector de la salud. Miremos entonces en primera instancia cuáles son las primeras diez causas por las cuales consulta la población de Zapatoca. ¿Cuáles son las diez principales causas de enfermedad? En Zapatoca, la principal causa de enfermedad son las infecciones respiratorias, leves, moderadas, graves, pero las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar en cuanto a enfermedades en consulta externa en el año 2012. La segunda causa de consulta son las personas sanas. Pueden ser niños, jóvenes, adultos que acuden a los programas de promoción y prevención para la parte especialmente detectar a tiempo cualquier anomalía, cualquier problema, los controles de los niños, los controles de los jóvenes, de los adultos. Entonces, la población sana fue el 9% en la segunda causa de consulta. La tercera causa son las dislipidemias. Entonces, ¿qué quiere decir? Las personas que tienen problemas de colesterol alto, triglicéridos altos, que tienen problemas de grasas altas en el organismo, es la tercera causa de morbilidad o de enfermedad. La cuarta tiene que ver con las enfermedades del aparato genital femenino. Todas estas problemas a nivel de genital femenino, infecciones vaginales, ocupan el cuarto puesto. El quinto puesto es la hipertensión arterial. Seguimos con este problema en el municipio de muchas personas con problemas de hipertensión arterial. Es la quinta causa de consulta. La sexta causa de consulta son las infecciones de vías urinarias. Las infecciones urinarias ocupan el sexto puesto y se presentan tanto en mujeres como en hombres. La otra causa de consulta en la parte externa, consulta externa, son las enfermedades diarreicas. También leves, moderadas o graves, pero entonces se sigue presentando este problema en el municipio de la enfermedad diarreica. Otra de las principales causas de consulta es el parasitismo intestinal, especialmente en las personas en los jóvenes menores de 15 años. La otra causa de consulta son enfermedades de la piel. Cualquier problema a nivel de la piel, de manchas, de infecciones, todos los problemas de la piel están aquí agrupados y es la otra causa de consulta. Y la décima es la diabetes. Seguimos entonces, desafortunadamente, diagnosticando casos de diabetes. La diabetes es la décima causa de consulta. Entonces, estas son las principales causas de consulta externa en la principal IPS que tiene el municipio de Zapatoca. Miremos en la parte del servicio de urgencias. De todas las urgencias, ¿cuáles son las principales causas de consulta en este servicio? La principal causa de consulta es el dolor abdominal. Esa es la principal causa por la cual consulta niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres en el servicio de urgencias dolor abdominal con un 14%. Con un 12% problemas de infecciones respiratorias, leves, moderadas o graves, pero son las infecciones respiratorias también aparecen en urgencias. Las diarreas y ya problemas de diarrea, pues ya con deshidratación que consultan en el servicio de urgencias. Traumatismos, toda esa clase de traumatismos leves, moderados o graves que ocurren es el cuarto puesto en el consulta de urgencias. Las heridas están en el quinto puesto. Toda clase de heridas son el 6.5% del total de consulta. También las infecciones de vías urinarias las encontramos en el servicio de urgencias como una de las principales causas de consulta. Las complicaciones en las embarazadas, en las gestantes también ocupan una de las principales causas de consulta. Síndromes febriles, especialmente niños con fiebre que no se sabe la causa, están en la consulta de urgencias. El trabajo de parto, ya cuando la gestante empieza su trabajo de parto es una de las principales causas de consulta. Y otras son las gastritis. Ese dolor epigástrico, las gastritis, ocupan entonces el décimo puesto dentro de las principales causas de consulta en el servicio de urgencias del hospital de Zapatoca. Miremos por qué fue necesario hospitalizar esas personas que ya el médico dice tienen que dejarlos hospitalizados para mejorar su estado de salud. La primera causa de hospitalización en Zapatoca son la atención de parto. Es por la principal causa por la cual se hospitalizan especialmente las mujeres para la atención del parto. Segundo puesto, las infecciones respiratorias que siguen en todas las partes. Los egresos hospitalarios también el segundo puesto son infecciones respiratorias. Encontramos las infecciones de vías urinarias también presentándose con mucha frecuencia y que es necesario ya hospitalizarlas para su tratamiento. Las enfermedades diarreicas ya cuando se hospitalizan es porque ya hay algún grado de deshidratación y hay que corregir esta deshidratación. Entonces también se hospitalizaron personas, especialmente niños deshidratados. Otras de las causas por las cuales hay que hospitalizar por las maternas porque se complica el embarazo. Ya puede ser porque parto prematuro, infecciones de vías urinarias, dolores. Hay necesidad de hospitalizar las gestantes. Las celulitis, que son diferentes tipos de infecciones, son también otras causas de hospitalización. Crisis hipertensivas, esas personas hipertensas que no se controlan y se complican y hay que necesitar hospitalizarlas. Colelitiasis, o sea esos cálculos a nivel de la vesícula biliar, son también causas de consulta de hospitalización. Lo otro son las gastritis, una gastritis pues ya más avanzada con un dolor muy fuerte que produce también que sea necesario hospitalizar. Y la ericipela, que es otro tipo de infección, ha sido causa de hospitalización en el servicio de niños y de adultos en el hospital de Zapatoca. Miremos también por qué fue necesario remitir las personas en el servicio de ambulancia. Cuáles son las principales causas de remisión al hospital de Florida, al hospital universitario, a las diferentes clínicas de Bucaramanga. Las principales causas son las complicaciones en el embarazo. Esos embarazos que se complican, esos partos que no se pueden atender porque ya son partos de alto riesgo, de mediano riesgo, que no se pueden atender acá porque somos un hospital de primer nivel. Es la primera causa de remisión en ambulancia. Tuvimos 43 remisiones por esta causa. 30 remisiones por apendicitis fueron remitidas en ambulancia. 23 personas con complicaciones, enfermedades cardíacas fue necesario remitirla. 22 casos de fracturas fue necesario remitirlos en ambulancia. 21 traumatismos, diferentes clases de traumatismo fue necesario remitirlas. 19 por dolores abdominales fue necesario entonces también hacer remisión en ambulancia. 10 accidentes cerebrovasculares, ya esas complicaciones de trombosis debido a hipertensiones altas. Hemorragias de vías digestivas, ya cuando esas úlceras empiezan entonces a sangrar, fue necesario remitir 8 personas. Tuvimos que remitir 7 personas por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, problemas respiratorios y 5 casos de heridas pues ya graves que fue necesario remitirlas en el servicio de ambulancia. Miremos ahora la mortalidad. Tenemos la mortalidad que se ha presentado en el municipio. No tenemos los datos estadísticos de personas de Zapatoca que se murieron de pronto en el hospital de Florida, en el hospital universitario, en las clínicas. Estos son los casos que se han presentado dentro del municipio. La primera causa de mortalidad en Zapatoca es la hipertensión. Esa hipertensión que se complica, esa hipertensión mal cuidada, más controlada, ocasionaron 10 muertes. Segundo, la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya ese corazoncito que no está funcionando bien, también puede ser debido a problemas de hipertensión. La tercera causa de muerte, tuvimos cuatro casos de muerte por cáncer, diferentes tipos de cáncer. Después tuvimos dos muertes por infarto agudo del miocardio, una muerte por neumonía, una muerte por diabetes, una muerte por varices esofágicas, otra por sexis, o sea infección urinaria severa, infección pulmonar severa, problemas de tabaquismo pues ya muy severo, una neurisma a nivel abdominal, hidrocefalia, politraumatismo grave que causó la muerte, una gestante se nos murió de un embarazo ectópico, tuvimos un caso de muerte por adición al tramadol. Entonces estas son las principales causas por las cuales se muere la gente en el municipio. La primera son totalmente prevenibles como son los problemas de hipertensión y de suficiencia cardíaca congestiva. Y miremos por último los nacimientos, los nacidos vivos que se presentaron en el municipio en el año 2012. Entonces tuvimos que en Zapatoca nacieron un total de 49 niños, 6 atendidos en el mes de enero, 1 en febrero, 2 en marzo, 5 en abril, 3 en mayo, 5 en junio, 5 en julio, 4 en agosto, 3 en septiembre, 3 en octubre, 5 en noviembre y 7 en diciembre. Diciembre fue el mes en donde más hubo atención de partos a nivel institucional para un total de 49. Y tuvimos 26 nacimientos por fuera del municipio. Entonces esos niños que nacen por cesárea o que nacen en otras IPS por complicaciones, partos que no se pueden atender. Pero el 65% de los niños pudieron ser atendidos en Zapatoca, nacieron en Zapatoca en el hospital. Entonces el mayor porcentaje de niños si están naciendo en el municipio y los que se remiten porque ya son casos que no se pueden atender en este nivel. Entonces estas son las principales causas de enfermedad de consulta en el municipio de Zapatoca. Lo importante es que muchas de ellas se pueden prevenir, primero asistiendo a los programas de promoción y prevención, prevenirlos asistiendo al programa de riesgo cardiovascular, llevando a los niños a los controles, las gestantes a estar atentas, la citología a tiempo, todos los programas de promoción y prevención. Y lo otro es practicando hábitos de vida saludable. Si nosotros practicamos hábitos de vida saludable, no vamos a estar en estas graves estadísticas. Entonces lo que hemos fomentado siempre a través de la nota de salud, actividad física, alimentación saludable, evitar cigarrillo, alcohol, sustancias psicoactivas, controlar el estrés. Todas esas cosas van a ayudar entonces a que los Zapatocas seamos cada vez más sanos y nos llenemos estas grandes estadísticas que ocurren en nuestro municipio. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazín TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Bueno y hasta aquí nos hemos acompañado una vez más con el magazín cultural de TeleZapatoca. Ya saben, la cita es el próximo sábado a las seis y media de la tarde aquí por su canal 3. Que tengan feliz noche. Chao, chao. Hace lo que pase en los buenos días y en los malos tiempos. Hace lo que pase en las alegrías y los sufrimientos. Hace lo que pase en las alegrías y los sufrimientos. Hace lo que pase en las alegrías y los sufrimientos. Hace lo que pase en las alegrías y los sufrimientos. Hace lo que pase en las alegrías y los sufrimientos. Hace lo que pase en las alegrías y los sufrimientos. Hace lo que pase en las alegrías y los sufrimientos. el en las alegrías y los sufrimientos. La fe del riesgo que tiene las alegrías y los sufrimientos. Yaaremos el recinto 5 Juniors en las alegrías y los sufrimientos de las alegrías Hace lo que pase en esas alegrías, esc Chapolt le pa zig camparía la cápetweitan. Y a ese último lado está en las alegrías y las alegrías. Pa' daguiverse, mi alegrías y los sufrimientos de los sufrimientos están actorizados en las alegrías. Cuando dos se quieren y en verdad se haga, se ilumine el mundo y una fuerza extraña que conforme el alma. Cuando dos se quieren y en verdad se haga, pase lo que pase una rosa nace en cada mañana. Cerca de 1.700 asociados hacen parte de AUPASA, la más importante asociación de Zapatoca.